Sonido yeguarense sonando lo que te gusta Ya sin ella mi alma se está muriendo Ya sin verla no aguanto el sufrimiento Poco a poco el corazón se me desgarra Mal herido me ha dejado por dentro Cierro mis ojos parece que la estoy viendo Es demasiada mi tristeza me hace falta Como vivo sin sus besos y el aliento De su boquita me pasaba en la garganta No aguanté, hace unos días fui a buscarla Le suplicó mi corazón que se quedara Solo me dijo dame un beso y hazme tuya Después llorando me pidió que me marchara Siempre feliz la vi sonriendo de mi mano Tanta tristeza yo jamás la imaginaba La despedida que me dio fue apasionada Ahí en su cama, esa no me la esperaba Pero que chiquito me casé verdad de Dios Uy 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 No aguanté, hace unos días fui a buscarla Le suplicó mi corazón que se quedara Solo me dijo dame un beso y hazme tuya Después llorando me pidió que me marchara Siempre feliz la vi sonriendo de mi mano Tanta tristeza yo jamás la imaginaba La despedida que me dio fue apasionada Ahí en su cama, esa no me la esperaba Si vamos a dejar algo pendiente Te pido corazón que no te vayas Espérate a que dejes de quererme Y yo de amarte ya no tenga ganas Tú sabes que este amor es diferente Al que han vivido todos los que se aman Yo fui como una luz en tu camino Y tú eres como el faro de mi puerto Yo quiero unir contigo mi destino Y darte mi alma unida con mi cuerpo Dicen que nuestro amor es prohibido Pero es un amor puro y es muy cierto No saben lo que dicen los que piensan Que estamos destinados al fracaso Hacen de un vaso de agua una tormenta No pongas atención y yo hago caso Es cierto hay diferencia en las herades Pero tú así me quieres y yo te amo Y eso es para ti prieta chula Y vámonos pa' gozarte compa Uy 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 Cuatro de milla Te dicen que me dejes sin razón Me piden que te dejes sin motivo Y tú me diste ya tu corazón Y yo te di mi amor y mi cariño Dios sabe si tenemos la razón Y si no el que nos mande su castigo No saben lo que dicen los que piensan Que estamos destinados al fracaso Hacen de un vaso de agua una tormenta No pongas atención y yo hago caso Es cierto hay diferencia en las herades Pero tú así me quieres y yo te amo Aquí me encuentro borracho Y así estoy desde que te fuiste Siento un gran vacío en el alma La verdad estoy muy triste Me hacen falta las caricias Y los besos que me diste Siento que por no tenerte Loco ya me estoy volviendo Si eras como tengo ganas De tus ojos yo estar riendo Y que tu linda boquita Me vuelva a decir te quiero Desgraciado soy Estoy solo como un perro Con el alcohol Tengo un poco de consuelo Perdí tu amor Pero todavía te quiero Vuelve mujer Porque sin ti Yo me muero Si es de tu banda Mi compa Paco de milla Dicho conocido Y a mi me queda todo Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Yo no supe valorarte Y mil veces me maldito Y mil veces me maldito Desgraciado soy Hoy estoy solo Estoy solo como un perro Con el alcohol Tengo un poco de consuelo Perdí tu amor Pero todavía te quiero Vuelve mujer Porque sin ti Yo me muero Vuelve mujer Porque sin tu amor Me muero Es alegre y muy bonita Tiene temples de ranchera Los campesinos La admiran Cuando va pa' la parcela Y aunque a todos los saluda No le hace caso a cualquiera Porque siempre andas solita Muchos se han equivocado La han tratado De una forma Que a Londra No le ha gustado Y ha probado Las caricias Del fuete De su caballero Nunca le saca la chamba Pa' todos se pegue el tiro Lo mismo cuidan las vacas Que pa'l tractor Pegue el brinco Siempre trabajan Don Rada Pa' mantener a sus hijos Pero que chiquito Me casé Verdad de Dios Uy, 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 uy Paco de milla Siempre en su pecho Ilusiones Siempre en su boca La risa Por su fuerte Y elegancia Muchos le dicen La diva Si ha fracasado En amores A nadie Se lo platica No es fácil De convencer Tampoco es inalcanzable Debes ser hombre de ley Aquel que quiera llegarle Como ella dice Entre risas No volveré a equivocarme Nunca le saca la chamba Pa' todos se pegue el tiro Lo mismo cuidan las vacas Que pa'l tractor Pegue el brinco Siempre trabajan Don Rada Pa' mantener a sus hijos Andan diciendo por ahí Que el chamaco No es mi hijo real Pero me tienen sin cuidado Porque él nació en mi corral Es un gallito muy giro Que no se sabe rajar Trae espolones muy puestos Cuando vamos a pelear Mijo es un gallito fino Como el que dices Que no es su papá Porque padre No es el que engendra Sino el que lo sabe criar Ya nos vamos a la parcela La granja vamos a cuidar Porque hay gallitos muy ladinos Que nuestras pollas Quieren pisar Pero que chiquito me casé Verdad de Dios Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Andan diciendo por ahí Que el chamaco No es mi hijo real Pero me tienen sin cuidado Porque él nació en mi corral Es un gallito muy giro Que no se sabe rajar Trae espolones muy puestos Cuando vamos a pelear Mijo es un gallito fino Como el que dices Que no es su papá Porque padre No es el que engendra Sino el que lo sabe criar Ya nos vamos a la parcela La granja vamos a cuidar Con esto cuaco de milla Sonido Lleguarense Sonando lo que te gusta Mi caballo es un encanto Nomás le pongo la silla Y se agarra relinchando Ya pasó a Zaca y Guerrero Desde el sur hasta el oriente Le ganó a los más ligeros En el norte y el poniente Zaca, Texas y Durango Jalisco, Jalisco y Aguas Calientes De Saltillo a Piedras Negras Ganó más de diez carreras Le ganó a la avenadita Al coreano y la centella Montclova y Nueva Rosita Ya no hubo quien le saliera Por bonito y por ligero Le puse cuaco de milla Lo traje del extranjero Dijo don Manuel Revilla No hay caballo más ligero Como mi cuaco de milla Llegaron dos caballeros Y no se identificaron A tu cuaco Ponle precio Por dinero No paramos Por la buena O por la mala El caballo Los llevamos Si te niegas A venderlo Aquí mismo Lo matamos No más me quedó La silla Y el sabor De la victoria No perdió Ni una carrera Siempre se cubrió De gloria Pero mi cuaco de milla Ya quedó Para la historia Se compuso este corrido Que lo escuche el mundo entero Lo tiene bien merecido Por bonito y por ligero Por bonito y por ligero El autor de este corrido El don Guillermo Romero Ya pasó mucho tiempo Mi amor Se acabaron Mis ganas de amarte Poco a poco Se acabó El dolor Que dejaste Cuando te marchaste Ella herida También se cerró Y entre copa y copa He podido olvidarte Ya tus besos No saben a miel Ni provocan Placer Ni el delirio Que causaban Cuando te adoré Ni mi pecho Quiere ser tu nido Ya mis labios Destilan la hiel De mil noches Ahogado en el vino Si en un tiempo Me amaste Y te amé De aquel hombre Ya no queda nada Las arrugas Surcaron mi piel Y no tiene Brillo mi mirada Hasta en Dios He perdido la fe Ya mi vida Se encuentra Acabada Yo te invito A que vayas con él Como un día Con él Te marchaste Tú eres linda Todavía lo sé El dinero Supo conservarte Yo pensando En tu amor Me quedé Sufriendo la pena Que tú me dejaste No le lleves Tu boca manchada Con mis besos Que saben a vino De lo bueno No me queda nada No malgastes Tu tiempo Conmigo Quien te quiere Te espera En tu casa Y aunque tú no lo amas Eres tu marido Por los tiempos Que no eran muy buenos Sonido Llegué Llegué Sonando Lo que te gusta Abrazado a mi anhelo Y mis sueños Lleno de ilusiones Pensé en emigrar Mi padre Que era un hombre ranchero Honrado y sincero Humilde y cabal En sollozos Me dijo Te espero Cauteloso Bajo su sombrero Pa' que no lo viera Mi madre Llorar Tres banderas Unen mi familia La de México Y el Salvador La de Estados Unidos Me ha dado Por fortuna Una vida mejor Y aunque soy Mexicano De origen Ciudadano De tres patrias Soy Hoy Hoy que he vuelto Todo es diferente Ya no está la gente Que dejé al partir Mis abuelos Y algunos parientes Ya no están presentes También los perdí Mis viejitos También se me fueron Por estar ausente No los vi morir Y es por eso Se me aprieta El pecho Y en sollozos Muy adentro Pienso Si valió la pena Lo que conseguí Lo que conseguí Tres banderas Hoy Hoy Por qué te pones triste Corazón Si no es la primera Que te deja Volviste a cometer Volviste a cometer El mismo error De entregarte Sin medir Las consecuencias Y así como Tú sufres Sufro yo Por no ver El terreno Que pisabas Y hoy sufres La pena Y el dolor De amar A la mujer Equivocada Aguanta corazón Tú tienes La experiencia En los amores No dejes Que el dolor Te llene De amarguras Y rencores ¿Qué más Puedes pedir Si ella te dio Son mejores Primaveras Y si hoy Se va de ti Yo sé Que va a sufrir Porque no habrá Quien como tú La quieras Pero qué chiquito Me casé Verdad de Dios Uy 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 Cuoco De Milla No es tiempo De llorar Ni lamentarte Tal vez sea mejor Que se haya ido No debes Rogarle Ni humillarte Por alguien Que no quiso Estar contigo Recuerda Que las flores Cuando llegan El invierno Las marchitan Y ya se empieza A ver La tristeza En su ser La huella De la edad En su carita Aguanta Corazón Tú tienes La experiencia En los amores No dejes Que el dolor Te llene De amarguras Y rencores Que más Puedes pedir Si ya te dio Tus mejores Primaveras Y si hoy Se va de ti Yo sé Que va a sufrir Porque no habrá Quien como tú La quieras De cuerpo bonito Y de andar Carencioso Y una boquita Rizueña Con una mirada Dictó mi sentencia Y se convirtió En mi dueña Me dijo Me gusta Le dije Te quiero Y le entregué Mis amores Me dijo Su nombre Soy originaria De San Gaspar De las flores Alegra y coqueta Bonita De veras Como Toda De la apatía Rompimos Las reglas Quebramos Las leyes Yo fui De ella Y ella Mía Pasaron Los tiempos Cambiaron Las cosas Y en ella Sus sentimientos Sin saber Sin saber la causa Dejó de quererme Y rompió Su juramento Hoy vivo Sufriendo Pidiéndole Al cielo Que un día Regrese A mi lado La quiero Y la extraño Y no puedo Olvidarla Y es causa De mis fracasos Alegra y coqueta Bonita De veras Como Toda La apatía Rompimos Rompimos Las reglas Quebramos Las leyes Yo fui De ella Y ella Mía Pasaron Los tiempos Cambiaron Las cosas Y en ella Sus sentimientos Sin saber La causa Dejó De quererme Y rompió Su juramento Hoy vivo Sufriendo Pidiéndole Al cielo Que un día Regrese A mi lado La quiero Y la extraño Y no puedo Olvidarla Y es causa De mis fracasos Sonido Pero como Se hundía Era el Último Recuerdo De tu cariño Que ya Tenía Se fue Hundiendo Despacito Como tu amor Pero el río Hundía A la playa El fin Me lo volverá Pero yo sé bien Que nunca jamás Podré ser feliz Sin tus alegrías Te recordaré En mi solerán En el nido Aquel Que quedó Sin luz Cuando comprendí Que ya no eras Mía Y ahí le va Compasar A mi Uy uy Guaco De mi Mía Me fue Hundiendo Despacito Como tu amor Pero el río Hundía A la playa El fin Me lo volverá Pero yo sé bien Que nunca jamás Podré ser feliz Sin tus alegrías Te recordaré En mi solerán En el nido aquel Que quedó sin luz Cuando comprendí Que ya no eras Mía La de la boquita roja Entre más Y más la miro Por Dios Que más Se me antoja He cortado Muchas flores Ella es mucho Más hermosa He sido muy enamorado Jugador Y parrandero Pero por esa boquita Si vale la pena el riesgo Estos tres vicios que tengo No más por ella No más por ella No más por ella Los dejo Esta noche voy a verla Pa' cantarle Con la banda A ver si así se convence Que lo mío No es vacilada Esa florecita Hermosa Hermosa En el jardín De mi casa La quiero ver Trasplantada Ay mamá Pero que chiquito Me casé Verdad de Dios Y esta es tu banda No como te millas Ajá Siempre he sido Medio terco Lo que quiero Lo consigo Vale más Que se dé cuenta Que es muy cierto Lo que digo Que no pienso descansar Hasta tenerla Conmigo Esta noche voy a verla Pa' cantarle Con la banda A ver si así se convence Que lo mío No es vacilada Esa florecita Hermosa En el jardín De mi casa La quiero ver Trasplantada Sonido Lleguerense Sonando Lo que te gusta Es el orgullo Del hombre Un animalito Criollo Es un caballo De pobre Con maíz De grano Lo alimenta Es un retinto Muy noble Lo monta Todos los días Por las veleras Del monte El amigo Muy temprano Lo bañaba Y lo encillaba Con él Arriaba Las vacas Después de que Después de que Ella ordeñaba Saler eso Del criollito Buena rienda Y es de cala Desde el corral A la loma Lo corre Y lo galopaba Omar el rico Del pueblo Conocido en la región Por tener buenos caballos De las cuadras Lo mejor Se le acercaba A Cristóbal Y con un tonito Burlón Aquí en todo Nayarit No he visto Caballo Mejor Tú dices Si se lo avientas A mi morito El campeón Pero que chiquito Me casé Verdad de Dios Uy 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 Amarraron la carrera Un domingo En la mañana Muchos eran Los milones La gente Se amontonaba Mientras Cristóbal Nervioso A su caballo Paseaba Omar el dueño Del moro En el carril Seguro estaba Cuando sonó Aquel disparo Los caballos Se arrancaban Mucho era La polvadera Que nadita Se miraba En las doscientas Cincuenta El criollo Se adelantaba Llegó a la meta Primero Al morito Le ganaba Omar se llevó Un buen chasco Él nunca se lo esperaba Que aquel caballo De pobre A su campeón Le ganara Cristóbal Con sus amigos Contento Ya festejaba Brindando Con modelitos Cuaco De milla Tocaba Retosando En el potrero El criollito Relinchaba Su color Prieto Azabache Y elegante Al caminar Nacho López Es el dueño De este precioso Animal Lo quiere Más que a su vida Nadie lo puede De dudar Conoce muy bien Al Prieto En los crioles De potrillo Sabe muy bien Lo que quiere Solo por su relinchido Más que un caballo Panacho Ha sido Su gran Amigo Lo baña Por las mañanas Luego le da De comer Después le pone La silla Para irse A pasear En él Contento Se mira El hombre Arriba De su corcel Uy 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 Con paciencia Y mucho esmero Pudo darle Buena rienda La verdad Que lo ha logrado Fue un trabajo De primera Lo que sabe hacer El cuaco Parece que es De alta escuela Ya son muchos Que el caballo Se lo han querido Comprar Aunque Nacho Es buen amigo También se sabe Enojar No se metan Con su Prieto Porque les Puede pesar Hay en lo alto De la sierra Muy seguido Lo ven llegar A una linda Rancherita El rancho La estanzuela Él va a visitar En ancas De su caballo Él se la piensa Llevar Sonido Llevar Sonando Lo que te gusta Que comienza Un nuevo día Se persinaba El amigo A su Dios Agradecía El poder De estar Con vida Y en su rostro Una sonrisa El campo Ya lo esperaba Su cuaco Ya relinchaba Él usó Su perro fiel La salida Impacientaba Su madrecita Apurada Al comal Ya le atizaba El perro Lo hacía feliz Al paso De su caballo Las batas En el corral La milpa Ya está Espigando Compartía Felicidad Con su padre Y sus hermanos Tan feliz Con su pobreza Su mente Siempre Adelante Tenía 17 años Tuvo que ser Emigrante A los Estados Unidos Para salir Adelante Y ahí le va Mi compa Carrillo Y arriba De salzuela De Yariz Diegón Cuaco Temilla Uy 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 Se le partió El corazón De su familia Llorando Le dieron Su bendición Te estaremos Esperando Dios Dios es grande Y no lo olvides Y el te lleva De su mano Los consejos De su viejo En su mente Bien sembrados Enseñate A respetar Si quieres Si quieres ser Respetado Ante todo La humildad Pero no ser Muy dejado Trabajar Y trabajar Su meta Se había Atrasado La fortuna Hay que lograr Sin al dar En malos pasos No ha dejado De maldar Y el rancho Está prosperando Estora de corazón Nayarit Su lindo estado Él se encuentra En Oregón Las maletas Preparando Pa' regresar El viejón Con su esposa Y sus chavalos Que bonita Esa muchacha La verdad Me gusta Sonido Yeguarense Sonando Lo que te gusta Esos ojitos Café Me embrujan Cuando los miro Me vuelven Loco De a madre Ese cuerpo Tan divino No sé Qué diablos Me pasa Siento Que no soy El mismo Desde que La conocí No más Por ella Suspiro Me trae Todo Atar Andado Cabizbajo Y pensativo Música 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 Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Cómo me gusta Esa mujer Música Es tan bonita De la cabeza De la cabeza A los pies Me trae de una ala La de los ojos Café Ando tras ella Y si se descuida En mis brazos No la han de ver Ay, mamá Pero qué chiquito Me casé ¿Verdad? De Dios Uy, uy, uy No sé qué diablos Me pasa Siento que No soy el mismo Desde que La conocí No más Por ella Suspiro Me trae Todo Atar Andado Cabizbajo Y pensativo Música Ay, 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 ay Ay, ay, ay Cómo me gusta Esa mujer Es tan bonita De la cabeza A los pies Me trae de una ala La de los ojos Café Ando tras ella Y si se descuida En mis brazos Hablan de ver